¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Alisland. Yo soy Alison y el día de hoy les voy a estar mostrando cómo pintar estas macetas de barro con los osos escandalosos. Me parecen muy lindos. Antes de empezar, recuerda darle me gusta al video y suscribirse para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Vamos a empezar! Vamos a estar utilizando estas dos macetas de barro. Las compramos en Dollar City. Costaron $6,000 pesos. Como las mías tienen unas que otras manchitas por ahí porque las tenía hace un tiempito guardadas, voy a buscar el lado que no esté tan feíto o tan manchado para poner el dibujo ahí. Para hacer esto sencillo, vamos a tomar una hoja de papel calcante. Yo voy a estar utilizando una hoja de blog y en ella vamos a dibujar o calcar el dibujito que queremos. Así es como quedaron los ositos. Recorté la hoja porque estaba muy grande. Yo los quería así de grandes, pero ustedes lo pueden hacer del tamaño que quieran. Y después de ver que el dibujo sí cabe en la maceta, voy a pasar a girar la hoja y por donde hice el trazo del lápiz voy a empezar a rayarla. Esto lo voy a estar haciendo con un lápiz y no con portaminas porque me quedaría muy delgado y necesito que sea un trazo más grueso. Y así es como quedó la hoja por detrás después de rayarla con el lápiz. Vuelvo a poner el dibujo en la maceta y con el lápiz empiezo a marcar un contorno alrededor del dibujo y ese contorno lo paso a la maceta. Este contorno que dibujamos en la maceta pareció una mancha gigante. Ahora lo vamos a pintar de blanco. Yo le voy a estar dando dos capas para que quede uniforme y sin parches. Hice este fondo blanco porque así se veían mejor las líneas del dibujo que estamos calcando. Y también porque este fondo blanco va a permitir que los colores de las pinturas acrílicas se vean mucho mejor y resalten. Lo digo porque antes intenté calcar el dibujo sin el fondo blanco y no se veía ni una sola línea. Así es como se ve ya con las dos capas de pintura blanca. Y una vez se seque nuestro dibujo lo vamos a estar pegando con cinta de papel justo en esta mancha gigante blanca. Lo vamos a centrar muy bien. Y lo siguiente que vamos a hacer es que con un lápiz vamos a repasar cada una de las líneas de nuestro dibujo. Lo vamos a hacer con un trazo firme. Tampoco demasiado fuerte, no queremos que se nos vaya a dañar la maceta. Y vamos a marcar muy bien todas las líneas del dibujo. Si hacemos un trazo muy suave y no presionamos bien el lápiz, las líneas no se van a ver o van a ser muy tenues. Una vez que hayamos terminado de repasar todo nuestro dibujo, vamos a despegar la cinta de papel. Y así es como se ve. En el video no se ve mucho o nada, pero créanme que de verdad sí se notan las líneas. Y me puedo guiar fácilmente por ellas para volver a marcar el dibujo. Con el lápiz estoy repasando las líneas del dibujo. Y ya con esto me puedo guiar fácilmente para pintarlo. Llegó la hora de pintar los ositos y el primero al que voy a pintar esa panda, voy a iniciar con su color gris. Con el color gris pinté sus patitas, su pecho, el contorno de los ojos y las orejitas. No se preocupen si se salen de las líneas. Como aquí pueden ver, me salí de la línea en el contorno de los ojos y en la parte de abajo en las patitas. Pero eso se arregla fácilmente pasando color blanco por allí. Estoy pintando los ositos con un pincel delgado. Da trazos muy suaves y no marcan las cerdas del pincel. Así puedo controlar mejor el trazo y no salirme tanto de las líneas. Seguimos con Pardo. Este osito cafecito al inicio estaba teniendo problemas con la pintura porque estaba demasiado aguada. Aguada y se marcaban mucho los trazos del pincel. Así que a lo último decidí cambiarme de pintura por una que estaba un poco más densa. Solo le tuve que dar tres pasadas y se arregló ese tono. Ya no se veía este café tan aguado del fondo. También le pinté su boquita. El fondo es de un rosado oscuro. La lengüita es de un color rosado claro. Y sus dientes los dejé blancos. Así es como se ve pardo con el segundo color de café que escogí. Que no estaba tan líquido, tan aguado, sino más denso. Me gustó el color y así lo dejé. Esperé a que los ositos se secaran para seguir con el resto de detalles. Estos son las huellitas, los ojos y delinear los ositos. Cuando se secaron, antes de continuar, volví a repasar las líneas de las manitos y de otros detalles con lápiz para marcar el delineado negro. Después seguí haciendo las huellitas de los osos, las huellitas de panda. Son de un color gris muy claro. Y como no tengo puntero, simplemente lo estoy haciendo con el otro lado de un pincel. Que en algunos es plana, en otros es redondita. Esta la sumerjo en la pintura. Y hago los punticos. Las bases de las patitas de los ositos se pintan de un tono más oscuro antes de ir a hacer las huellas. En panda es un color gris más oscuro, en pardo un café más oscuro y en polar es un gris más claro. Con este mismo gris claro que colocamos en la base de las patitas de polar, vamos a dibujar una línea delgada a un lado de su cuerpo para que este dé la apariencia de una sombra. La línea va a salir desde sus huellitas hasta la oreja. En las huellitas va a salir un poco más gruesa y cuando llegue a la oreja va a estar más delgada esta línea. Continúo haciendo las huellitas de los osos y las de polar son de un gris oscurito. Y las de pardo un café claro. A polar no le hice nada porque él es completamente blanco a excepción de una sombra gris delgada que tiene a un costado. Con un pincel con punta muy delgada vamos a empezar a hacer todos los detalles que van de color negro. Voy a iniciar con la nariz de panda y aquí es donde debemos tener mucha calma para hacer los trazos y delicadeza para no ir a presionar el pincel de más y que se nos crea una mancha gigante. Si lo podemos reparar no hay problema pero vamos a intentar no equivocarnos tanto. Aunque hay algunas partes en las que las líneas me quedan un poco anchas así que si las corrijo con pintura de color blanco por los lados. Si tenemos que girar varias veces la maceta para hacer los trazos no importa hay que hacerlo con tal de sentirnos cómodos y que el dibujo nos quede bonito tal y como lo queremos. En este punto ya estamos delineando todo, las garritas, los dientes, la lengua, hasta los más pequeños detalles. Así es como van los ositos hasta ahora, corregí algunas líneas que me quedaron muy gruesas, las pinté a los lados de blanco y las estoy volviendo a repasar con negro. Como los ojos de los ositos son dos puntos pequeños y no tengo puntero lo que hice fue tomar un lápiz, saqué muy buena punta, esta punta la sumergí en pintura negra y con ellas que estoy haciendo los ojitos de los osos. Así es como quedaron nuestros osos pintados, ya el resto de la maceta la decoramos como nosotros queramos, yo le voy a estar haciendo unas líneas como un contorno alrededor de esta mancha gigante de varios colores. Voy a estar utilizando el color verde, morado y rosado. Las líneas las voy a estar haciendo algo gruesas y le voy a estar dando varias pasadas para que no me quede con parches y no se vean tan marcadas las líneas que hace el pincel. Las voy a hacer onduladas alrededor del dibujo y no me preocupo si quedan algo gruesas o más delgadas en algunas partes. Así es como se ve mi maceta, este es todo el decorado que le voy a hacer, no pienso llenarla más, ustedes la pueden decorar como deseen, creo que así quedó muy bonita y los colores son muy llamativos. Como las líneas morada y rosada que hice quedaron fuera del fondo blanco que había hecho, las tuve que marcar o pasar varias veces con pintura para que su color fuera más uniforme y vivo, llamativo. Pasamos a la siguiente maceta y en esta quiero dibujar los ositos como si estuvieran apoyados a una ventana. Los voy a hacer más pequeños y van a quedar en la parte de abajo de la maceta. Voy a hacer los mismos pasos que con la maceta anterior, voy a tomar una hoja de blog y con un lápiz voy a hacer el dibujo en la parte de abajo. O también lo podemos calcar. Primero dibujé a pardo, después a polar y por último a panda. Recorto la hoja porque solo necesito el dibujo en la parte de abajo, la volteo y con un lápiz empiezo a rayar por cada una de las líneas del trazo del dibujo. Recuerden hacerlo con un lápiz porque necesitamos un trazo grueso y no con un portaminas. Recorto cada dibujo porque quiero que queden separaditos uno del otro. Los mido en la maceta para saber qué tan grande va a ser el fondo blanco que voy a pintar en ella, para que quepan cada uno de los ositos. Ahora vamos a pintar este fondo blanco y le voy a dar dos capas. Cuando ya esté seco voy a medir que el dibujo sí quepa y aquí ya estoy viendo que sí cabe, ahora voy a pasar a calcarlo. Así es como se ve después de calcarlo, en persona se ve mucho más. Volví a pasar con un lápiz el dibujo para que lo puedan notar mejor. Y voy a hacer lo mismo con los otros dos ositos. Y así es como se ven después de calcarlos. Ahora los vamos a pintar, voy a iniciar con parto. Lo voy a pintar de un café más oscuro. Y la pancita que es como si estuviera apoyada a la ventana o alguna superficie la vamos a estar pintando de un café más clarito. Al igual que uno de sus cachetes. Las huellitas de las manitos las vamos a estar haciendo de la misma forma que con las anteriores. Vamos a utilizar la parte de abajo del pincel, la que es planita o redondita. La vamos a sumergir en la pintura y vamos a hacer los punticos. En polar voy a pintar de color rosado claro su mejilla y sus huellitas. Y en panda voy a pintar de color gris su pecho, manitas y orejas y los cachetes de color rosadito claro. Pasamos a delinear con negro el primer osito. El óvalo de café claro en su pancita también lo vamos a delinear. Seguimos delineando a panda. Si de pronto las líneas de sus manitas ya no se ven porque pasamos con pintura por ahí, lo que podemos hacer es esperar a que se seque. Y con lápiz vamos a volver a hacer las líneas para que sea más fácil hacer el delineado. Con el osito de en medio, una esquina del cachete y en la oreja le vamos a pasar con un color gris claro para dar el efecto de sombra. Después lo vamos a delinear con color negro. Así es como quedaron los tres ositos en esta maceta y como pueden ver en la parte de arriba tuve algunos manchones de pintura blanca que no se alcanzaron a quitar completamente, así que voy a estar pintando algunas zonas de la maceta con otros colores para que no se vean esos manchones. Y de una vez la decoramos. La parte de arriba de la maceta la voy a pintar de un verde muy claro. En el resto voy a hacer círculos de diferentes tamaños, de color amarillo, azul, rosado y el mismo verde claro de arriba. Aquí estoy cubriendo con un círculo rosado grandecito el manchón de pintura blanco que se había hecho en la maceta. Y para los puntos más pequeños utilizo el otro lado del pincel. A los círculos les di dos pasadas de pintura porque con una sola el tono no quedó uniforme. Después de pintadas las macetas podemos utilizar una resina como sellante para que nuestro dibujo y la pintura no se corran. Yo por ejemplo tengo esta que da brillo. Hay otras de efecto mate o que son en spray. Prefiero colocar la resina solo en la parte en donde se encuentra el dibujo o donde pasamos pintura. Porque lo bueno de las macetas de barro es que ayudan a absorber el exceso de riego o de humedad. Y si las sellamos completamente con resina eso ya no va a suceder. Por lo tanto yo solo se la pondría en el lugar en donde se encuentra el dibujo o la decoración. Y si estos ya están completamente en toda la maceta, ahí si es necesario colocar la resina en toda la maceta para que este perdure. O si no, la pintura se va a caer muy rápido. Después de ponerle la resina lo dejamos secar preferiblemente toda la noche. Por ahora decidí no colocarle la resina, más adelante lo haré. Y así es como quedaron estas dos macetas. Me parecen muy lindos estos ositos. Y el resultado de estas macetas me gustó mucho. No quise tapar el tono en sí de la maceta porque también me gusta. Me parece que ambos quedaron muy bien juntos. Y ya solo me queda pensar que voy a plantar en ellas. Eso fue todo por el video de hoy. Espero te haya gustado mucho. Recuerda darle me gusta al video y suscribirse para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!